¿Qué es una familia? Este concepto es decir, es un grupo humano de convivencia que está formado por el afecto donde es la familia que se forman los valores, es en la familia donde nacen los valores del ser humano la socialización, la educación y los modos de vida ¿Qué es la sociedad? La sociedad en relación a la familia Nos gustó este concepto de decir que la sociedad es un inmenso mar donde hay un barquito Ese barquito que navega en ese inmenso mar es la familia ¿Y quién es el timón o las personas que manejamos ese barquito? Los padres La charla un poco lo que venimos a brindar es un aporte es una herramienta para que cada una de las personas cuando se vaya de acá se sienta como que se lleva algo para aplicar y para incorporar en su vida no solo en su vida deportiva, en su vida empresarial, en la parte de directivos sino también en su vida personal ¿Y cuáles son esas herramientas que hace falta hoy incursionar, difundir, profundizar? La primera herramienta como básica es la comunicación Como padres, los primeros 40 minutos de hoy la charla está orientada a padres que entendemos del otro, es decir, estar atento en el otro no tanto de la comunicación desde el lenguaje, sino también desde la escucha de volver a inculcar los valores Los valores que hoy por hoy con la desigualdad, la violencia, la falta de compromiso la falta de confianza que generan nuestros niños, nuestros adolescentes es como un poco está orientada a traer de nuevo eso es decir, los valores se forman en la casa, en la familia ¿Cómo decir, cómo volvemos a incorporar valores? Bueno, es decir, en la escena no se usan celulares, no estar con la televisión para ese momento, aunque sean 20, 15 minutos, estar presentes con el otro ¿Qué pasó? Es decir, preguntar cómo te fue hoy en el colegio ¿Cómo te fue en el club? Y bueno, un poquito esa es la propuesta que traemos desde la Agencia Córdoba de Deportes y la charla orientada a los padres, ¿no? Con el tema de la violencia, ¿qué realidad se encuentran ustedes desde la agencia? ¿Qué es lo que van viendo? ¿Y cómo trabajar a favor de la paz y también de este compromiso sano en el deporte? Y bueno, sí, un poco es concientizar el compromiso individual como padres, como educadores, todos los referentes todas las personas que somos puentes en los niños y en los adolescentes de decir, ¿qué imagen estamos siendo? Porque por ahí, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo que no tenga violencia? Si yo voy a un partido, estoy gritando, o sea, desde el lado de padre entonces, el mensaje justamente es ese es decir, aprender, poder manifestar al otro desde lo que estoy siendo yo incorporar todas esas herramientas desde mí para que el otro pueda aprender es decir, nuestros hijos, nosotros somos el espejo Ustedes recorren la provincia pueden ir dando estas charlas en distintos lugares ¿Cómo es el trabajo de la agencia? Sí, en la Agencia Córdoba de Deportes hacemos las charlas en el Kempes y después hemos estado en distintos lugares del interior fomentando todas estas capacitaciones a padres y a dirigentes y por otro lado, también un conjunto de profe de educación física que llevan otros deportes a los niños para que puedan conocer que no solamente está el fútbol o el básquet En este ciclo, Natalia, te cuento que estuvimos hablando sobre los valores en el deporte y cómo los valores cooperativos también se reflejan en el deporte colectivo, sobre todo ¿Cuáles son esos valores que podemos destacar que se encuentran en casi todos los deportes? Y el primer valor, antes que nada, es el amor es el amor y la comprensión y estar para el otro porque desde ese lugar, cuando yo me posiciono desde el lado del amor y veo al otro como una posibilidad se generan un montón de situaciones que cambian la realidad y bueno, los valores de la confianza el compromiso, bueno, el deporte los lleva a los chicos a conjunto con la familia las escuelas y el deporte es volver un poco a todo eso es decir, bueno, a ver, tengo que respetar los horarios de entrenamiento el trabajo en equipo respetar al otro comunicarme y bueno, trabajar, sé que no es fácil pero tampoco es difícil y sí se puede desde cada uno desde el rol que ocupa, ya sea el primer lugar que es padre como docentes, como educadores como profe de educación física que vamos sembrando en cada uno para ayudarlos a que tengan una adolescencia una niñez integral que crezcan felices ¡Gracias! 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 Gracias.